Música 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 Se cerca a su padre de nuevo aniversario la madre de los exóticos y la reina de Ana Junco ¡Vamos! ¡La estrella! Música Y completa la frontera reinventando una leyenda formando su propia historia hijo del evento por el banco de griega ¡Eso! 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 Señor, el suficientento, Nini Mario Bravo. La campeona, diosa, Atenea. La cara con nota de la lucha libre, estrella, Cristina. Y completa el corteo, el tanque, el alma, respirando aire de los tiempos, Vangelis. Rúferis para este encuentro, la cofradera de seguridad de Polvo Estrellas, Johnny Rojas y el Chilapki. ¡Eso! 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 Antequila, Antequita, Antequila, Antequila. Antequila, Antequila. ¡Esta, yo no tengo envidiosa! ¡Pedochino, pedochino! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me vas, que no te gusta! ¡Ay, ay, ay! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Mario, mario, mario! ¡Mario, mario! ¡Gracias! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego, llego! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eh, tránsene! ¡Esa,imaginese! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ah 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 ¡Déjala! ¡Déjala, por favor! ¡Pobrecita! ¡Que chingue su madre! ¡Pobrecita! ¡Déjala! ¡Gracias! 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 ¡Oh! Un, seis, ¿verdad? ¡Altocho! ¡Fuéntame, güey! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eta chingente! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Estrella! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 El gole del gole Pero a que costo Kevin Tom viene Dorvan Jerez ¡Gracias!